La provincia de Granma mantiene un trabajo incesante en la prestación de los servicios comunales. Destacan en el mantenimiento de la higiene colectiva, recogida de desechos sólidos, barrido de calles, servicios necrológicos, buen funcionamiento sindical y resultados económicos los municipios de Río Cauto, Bueyarriba, Campechuela, Medialuna y Cauto Cristo. La otrora Villa San Pablo de Jiguaní se ubica a la vanguardia. Territorio destacado en el trabajo sindical, mejor funcionamiento del Buró de Centro, del Comité de Innovadores y Racionalizadores, el procesamiento para títulos honoríficos y condecoraciones. En el año 2020, sus más de 300 trabajadores consolidaron su quehacer en esta región del Oriente Cubano. El primer compromiso que tienen todos los trabajadores de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales en Jiguaní es con nuestro pueblo, de mantener los servicios de excelencia, de mantener los servicios con calidad, como lo hemos estado prestando hasta ahora. Y el mayor reconocimiento que hoy nosotros hemos recibido es del pueblo jiguanicero. Tales resultados contribuyeron para que la provincia de Granma haya sido sede del Acto Nacional por el Día del Trabajador de Servicios Comunales, este 15 de febrero, en homenaje al 101 aniversario del natalicio del comandante Faustino Pérez Hernández, mártir del sector. Cita en la que, respetando los protocolos sanitarios frente a la COVID-19, fueron reconocidos los protagonistas de los resultados alcanzados en bien de la higiene comunal del pueblo granmense. Jiguaní obtuvo una vez más la condición de vanguardia. Granma fue reconocida en este acto como una de las provincias con más higiene y limpieza en sus calles y ciudades. Muestra del sentido de pertenencia y unidad entre todos los factores. Aquí se llevan a vía de hecho las ideas del presidente Miguel Díaz Canel al convocar a su pueblo a trabajar cada día con mayor disciplina, consagración y esfuerzos. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.